Atlas de San Luis tuvo destacada participación en la Copa Chivas 2023 en la categoría 2008, logrando quedarse con el título de la competencia. Su camino al título para los chicos potosinos comenzó con su primer duelo en donde empataron a cero goles con el equipo Chivas Gigantera. En el segundo partido el Atlas le ganó por 3-0 al equipo de Morelos, y en el tercer duelo se enfrentaron al cuadro de Tauro, al que ganaron por la mínima diferencia. En la ronda de cuartos de final se enfrentaron nuevamente a Chivas Gigantera, al que ahora sí le pudieron ganar por 1-0 en la ronda de semifinales. El Atlas de San Luis Potosí venció por 3-0 al equipo de Pumas USA, y en la gran final se enfrentaron al equipo Bari, al que vencieron al 2-0 para quedar campeones. De este torneo el Atlas de San Luis Potosí obtuvo el trofeo del campeón goleador con Alex Juárez con cinco tantos, así como el trofeo del portero menos goleado al no aceptar anotación con el portero Leonardo Pérez.